Aquí me pongo a cantar, con poquitos acomodos, dispuesto a jugarme el todo, por si quieren ir templando, la guitarra va pechando, y canto pampa sin queja, vayan parando a la oreja, que a mi mente yo lo grabo, me llamo Francisco Bravo, del Pavo de Canaleja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!